El CEBA Estatal Fe y Alegría, en convenio con la Municipalidad Distrital de Pachacútec, ofrece la oportunidad al público en general, jóvenes y adultos, a que terminen sus estudios en el nivel primaria o secundaria, en corto tiempo, con certificación oficial, dos grados por año, completamente gratis, válido para continuar estudios superiores en la universidad, institutos y fuerzas armadas, siendo sus sedes principales en Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, en Pachacútec. Asimismo, ofrecerá opciones laborales a través de proyectos técnicos productivos con el apoyo de Carlitos Pérez, tu alcalde.